Esta es la clásica en las despedidas, en México las golondrinas, aquí está interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, pero a pesar de ser tan popular, tan usual, en diferentes grupos o grados de desarrollo, en la despedida se incluye. Sí, cuando salen los niños del kinder, los de la primaria, los de la secundaria, en la prepa no sé. Hasta profesional, claro, sí, también. Pues es de un francés, pero este francés estuvo en la batalla más célebre, en la defensa del territorio nacional, el 5 de mayo, y se alistó entre los mexicanos, aprestándose a la defensa, a nuestro favor, con Zacapuastlas, y naturalmente Zaragoza, pero se quedó en México su música, y hay golondrinas yucatecas también, y aquel poema, volverán las oscuras golondrinas. Sí, tomarle con sus nidos a colgar. Pero aquellas. Pero aquellas, esas no volverán, las que cuentan no volverán. También hay golondrinas oaxaqueñas. Sí, pues deben ser poco conocidas, no recuerdo yo. Son poco conocidas, realmente, sí. Pues, el compositor muere un día como hoy en Veracruz. Narciso Serradel. En 1910, la colondrina es una canción que gozó de una vida envuelta de estas despedidas tradicionales clásicas. Igual que su autor, lleno de aventuras en su existencia, nacido en Alvarado, Veracruz, pero conforme pasó el tiempo, se enlistó como soldado para defender a su país el 5 de mayo. En plena batalla fue hecho prisionero y expatriado a Francia porque tenía, pues, doble nacionalidad, aunque en ese tiempo todavía no se ponía en práctica como ahora para cuestiones de ubicación. Su canción fue entonada por sus compañeros, amigos y soldados envueltos en el heroísmo de aquellos jóvenes que junto con él fueron a la muerte, es curioso saber que cuando Porfirio Díaz, en 1911, intervino en aquella lejana batalla, partió de Veracruz hacia el exilio en París y los cánticos de esas estrofas de aquel soldado que le acompañó con su melodía en el combate con los franceses y ahora con dicha canción dentro de el recuerdo de su despedida. Y quedó efectivamente como melodía simbólica de esos adioses dolorosos porque dejas atrás una época de tu vida y no faltan las lágrimas y los sentimientos encontrados. Y por más que te dicen los que te rodean maestros o padres, pero no es motivo de tristeza porque todo mundo llora, todos los que le escuchan lloran, pero no es motivo de tristeza, ya superaste otra etapa, ya vas, no, de todas formas, dejar las amistades, el lugar, muchas veces los maestros los vas a extrañar durante toda la vida. Los vas a recordar, a tener presentes, no solo sus recuerdos, sino la semilla que dejaron en cada uno. Sí, claro, son como un mes en las despedidas escolares y de cursos, sobre todo. Eso es principalmente donde se acostumbra. Pero ahora también en los funerales. A José José creo que se las tocaron como tres veces. Sí. Y ahí suenan re feo, porque ahí no es como en la escuela de, al rato nos vemos. También, es un ratito, es una transición y dices, allá vamos todos. Sí, primero las damas. También a Porfirio Díaz se las tocaron, ¿no?, cuando ya se iba. Hay unas escenas en la película donde se va en el barco y ya lo están despidiendo en la orilla con las golondrinas. Sí, claro. Por eso se significaron, yo creo, de ahí en adelante. Sí, sí. Y cobraron la importancia que ahora tienen. Como un cántico que está mezclado, ¿no?, entre sentimientos que chocan. Claro. Por un lado sientes la alegría de que terminas una etapa, porque básicamente es al finalizar algo. De manera exitosa o por lo menos de manera completa. Y por otra parte es la tristeza de que se quedan años de tu vida, minutos de alegría, minutos de esfuerzo que se van acumulando. Hasta en broma, cuando a alguien se le notifica que ya terminó su jornada en ese puesto, se dice, le tocaron las golondrinas. Es una forma cariñosa, ¿no? Sí. De decirle adiós. Aunque sea, no quiere ser tan agresiva. Pues no, pero sí puede ser muy dolorosa. Ah, claro. Mira, ahorita un ministro en México y un dirigente de un sindicato. Sí. Sí. Están en ese caso. ¿Y sí? Les están sonando las golondrinas todas las mañanas. Sí, los de petróleos mexicanos están con sus pañuelitos blancos diciéndole adiós. No. No. No.